La reforma tributaria parece ser la preferida del gobierno, entre otras reformas pendientes de gran impacto en la sociedad dominicana. El polémico tema, guardado con candados en tiempos de campaña electoral, tomó impulso después de las elecciones de mayo pasado y se espera que sea punto de agenda del Congreso que se instale a partir del 16 de agosto, aunque con un gobierno que dice estar dispuesto a consensuar, no necesariamente tiene que ser así. Sobre todo, si se toma en cuenta que el plan de reforma del gobierno para los próximos cuatro años no se limita al aspecto tributario. Es importante puntualizar el plural de las palabras reformas, porque son varias. El presidente de la República ha propuesto al país más de 12 reformas y en este periodo de gobierno tenemos planeado pasarlas todas, aprobarlas todas para construir el país que merecen los dominicanos. La sociedad dominicana avanza, la economía avanza. La sociedad dominicana y la economía requieren una reforma fiscal. Para la reforma fiscal, los empresarios piden legalidad. Otros sectores reclaman equidad. Naturalmente, en el caso del Partido de Liberación Dominicana, debe estar atento, alerta, para que esa reforma, que en definitiva parece impostergable, no afecte a los sectores vulnerables de la sociedad dominicana. Una reforma fiscal lo que significa es más impuesto para todos los sectores de la vida social. Yo diría que no es una reforma fiscal, sino es un fusilamiento fiscal de las estructuras económicas del pueblo dominicano, que no van a poder aguantar ese tipo de aumento que se le va a imponer a este pueblo. Según los expertos, en un país donde a casi nadie le agrada pagar tributos, no importa el alcance de la reforma fiscal, si las autoridades no controlan el fraude, la evasión de impuestos y el contrabando. Porque aquí se habla de reforma fiscal, de reforma tributaria, y al final lo único que ocurre es que los que tienen menos terminan pagando sin recibir nada a cambio. Entonces tenemos un sector público, un gobierno, muy ineficiente en el cobro de gravámenes. A la temida y debatida reforma fiscal se suman en el plan oficial, la reforma laboral, el código penal, la seguridad social, y entre todas, la más perturbadora, la reforma constitucional. Entonces, prepáremos lo que se intenta tocar la constitución, nos tendrán a todos nosotros en la cama. Lo que yo te puedo asegurar, que el presidente Luis Abinader no va a hacer una reforma constitucional para tratar de mantenerse en el poder, para tratar de que se pueda modificar la constitución y que él pueda aspirar de nuevo a presidente de la república. A partir del próximo 16 de agosto, la matrícula parlamentaria se reconfigura con un partido revolucionario moderno, asumiendo poderes absolutos y haciendo al PRM responsable de lo que se apruebe en el Congreso Nacional. Para Proceso, Francisco Javier. Proceso, Francisco Javier.